Hay que pensar siempre que vamos a ganar, no hay techo aquí, eh Let's go, manafuckers! Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de la hora que veáis el vídeo Estamos aquí con un nuevo vídeo de los que os gustan De un día en mi dieta Ya os dije que voy a intentar hacer otro más Así que luego grabaré otro No sé cuál subiré primero, pero Hoy es domingo, toca partido de fútbol Y como estoy bajando de peso he decidido subir las calorías principalmente este día Porque es el día, el único día que tengo hambre en toda la semana, la verdad Así que hoy vamos a comer un poquillo más Y vamos a variar un poquillo la dieta respecto a lo que veníamos haciendo Así que os voy a mostrar el desayuno Luego a las 12 de juego, ahora mismo son las 10 de la mañana justo Y vamos a desayunar Y después voy a tomarme un bar para el prepartido Que hay que calentarse El desayuno, lo básico Aquí tenemos avena, mirad que presentación más top Aquí 30 gramos de avena con un poquillo de agua Y 50 mililitros de leche desnatada Y 3 galletas aquí crocantes Al más puro estilo MasterChef Se bebe, ¿sí? Y una manzana de postre Y un plátano, aquí lo vemos Me lo voy a comer ahora Esto es muy fecio Pero que no es broma En vez de comiendo, un saludo voy a seguir creciendo ¿Estás grabando? No No sé de ver balón, capullo Espérate, coño Que calidad eso Está grabando, ni polla Sale ahí una cosa roja, ¿sí? Pues claro, es un normal, que sé cuando graba Chavales, ahí vamos a ir a por la victoria El terreno de juego está aquí, perfecto para Ahí tenemos al portero Voy a marcar mínimo dos goles Así que luego los dedico Y bueno, os dedico a vosotros el tercero Que tengo ya los dos guardados para esto Y os voy a demostrar aquí un poco de mi calidad ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A que el niño! Dame el otro balón que demuestre mi calidad sin rivales Sin rivales Ahí, ahí, fíjate que me alejo Ahí, ahí, toca el bolo Soy malísimo Eso ya lo sabemos, todo Toma, niño Un saludo A seguir creciendo y luego os cuento la paliza que le vamos a dar Hay que pensar siempre que vamos a ganar No hay techo aquí, ¿eh? ¡Let's go, manafuckers! ¡Ey, homer! ¿Qué quieres comer? Yo quiero comer arroz Yo quiero comer pollo Pues en menudo todos estamos comiendo queso Vamos a dejar de hacer el tonto un poco ¿Cómo que te aburres, Carlos? Un saludo Aquí estamos, haciendo la comida El partido lamentable Mejor no comentar nada sobre él Y la comida 140 gramos de magro de cerdo Superior al lomo Lo veo que tiene menos grasa y además está más bueno Y aquí tenemos las dos bolsitas de arroz que equivalen a 120 gramos de arroz Y cómo no La ensalada que ahora cuando esté todo Porque me la he llevado ya para donde voy a comer Lo muestro allí Voy a prepararlo todo en un platillo A esto le he echado un poquillo de abecrén y ajo en polvo Y a eso le echaré pimienta y sal probablemente Se queda bastante bueno el arroz aunque sea solo No lo voy a mezclar ni nada porque a mí me gusta comerme el pan El arroz así solico Y vamos a meter aquí en esta comida hay unos 100 de hidratos 40-50 de prote Y unos 20 de grasa aproximadamente así a ojo Vamos a prepararlo y ahora lo muestro A mí que sucia está la sartén por cierto Vamos a tener que la dar ya Pues vamos a comer Aquí tenemos ya el plato preparadico Tenemos 120 gramos de arroz 150 de magro Y la ensalada Que son 25 gramos de queso de carne Cabra, mostaza y 200 gramos de iceberg También le he echado vinagre y sal Lo básico, lo de siempre Y yo ahí me gusta demasiado ese sabor El queso de cabra yo creo que no hay día que no lo meta Me puedo comer cada dos días un rulo casi Y bueno, también quería hacer una reflexión aquí sobre el arroz Que aunque siempre se entiende como una comida limpia y sana En realidad es una comida con muchas calorías Aquí hay 120 gramos que son casi 100 gramos de hidrato Y si nos fijamos Mirad la mierdecilla de platos ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces comemos el arroz mezclado con otras cosas Entonces parece que es más cantidad de comida Pero hay que mezclarlo con verduras Porque como lo mezclas con otras cosas que tengan muchas calorías Como puede ser la panceta Mal vamos Y eso es un consejo ahí para las definiciones Y ahora un mensaje aquí para mi equipo Que aunque perdamos No nos rendimos Y vamos a salir adelante Un saludo Bueno y mientras tanto vamos aquí a ver el partido del Madrid De Finedine Zidane Que siempre ha sido mi ídolo en el deporte Y así seguir haciéndolo Espero que no me decepcione como entrenado Este año la décima Sigo siendo del Granada Pero el Granada no juega a Champions todavía Así que apoyo al Madrid En la merienda no me voy a entretener mucho Porque lo como prácticamente a diario Últimamente no para merendar Porque no suelo merendar Pero antes de acostarme suelo comerme esto Dos tostadas con pan de molde integral Queso de untarla ahí Y un básico de leche calientica Leche desnatada con cacao soluble de Mercadona Muy top Bajo en hidrato y todo Vamos a comernos esto Y vamos a ver si hacemos algo Que los domingos es que me da una pereza hacer de todo Pero quería grabar otro vídeo hoy Así que vamos a hacerlo Que luego me decís que suba vídeo Me cago en la puta Como me hacéis trabajar eh Bueno y aquí está la cena Una ensalada 150 gramos de ensalada a 4 estaciones Eso es todo Un saludo y a seguir creciendo Que no que no que es broma Aquí se está haciendo la otra parte Que ya sabéis que me gusta bastante el jamón y el queso Pues nada bocata De jamón y queso aquí lo tenemos Al horno Ahora mientras me cojo la ensalada se calienta Y se queda ahí de puta madre Y bueno chavales Hoy estoy cansadillo del fútbol y eso Mañana es lunes Aparte voy a entrenar por la mañana antes de trabajar Así que me voy a tener que meter un madrugón y no voy a tener ahora ganas de grabar el postre La verdad Pero bueno va a ser más o menos lo mismo que la merienda Un vaso derecho y unas tostadas Es que eso es muy fácil de hacer y es rápido y no hay complicaciones Así que para qué enseñaroslo si es más de lo mismo Siempre como más o menos parecido Al final todos acabamos comiendo parecido por mucho dieta flexible Lo único que hay es que lo amortamos a nuestro gusto y a nuestra personalidad Y bueno pues ya despedirme de vosotros He grabado un vídeo esta tarde Dedicado a las mujeres Así que si alguna está viendo este vídeo también Pues dejaré por aquí el enlace porque creo que lo subiré antes que este Que estos son un coñazo ya A mí se me hacen repetidos Aunque seguiré subiéndolos porque sé que os gustan Tampoco es que me cueste grabarlos Pero quiero más vídeos de calidad en el canal Tampoco subís siempre lo mismo Y bueno que un saludo y a seguir creciendo Bueno y aquí el resultado final de la cena Que se me ha olvidado enseñarlo Los domingos compramos el pan en otra panadería Y la verdad es que está bastante más bueno Un saludo a mi amigo Eugenio el panadero Y bueno parece que no Pero esta mierdecilla de trozo de pan Mirad que nano es Pesa 120 gramos Es la mitad de la barra Y ahí lo tenemos por dentro Voy a disfrutarlo Que me encanta esta comida Un saludo y ahora sí A seguir creciendo Un saludo y ahora sí Gracias.